Baby Pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa La corta en la bolsa, niña Claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Y como pueden ver Estoy en Cancún Este es un video interesante Hoy es el 20 de diciembre Y ya el 21 Que es mañana Estaré saliendo del aeropuerto de Cancún Para Canadá Algo Nuevo Un ambiente nuevo Todo nuevo Una escuela nueva Y si No quise hacer este video tan largo Me estaré grabando todo el viaje que tendré Y al aterrizar allá Así que Síganme en esta aventura Buenos días Bueno ayer llegamos En la noche Y hoy nomás estaremos Entrando a la piscina Ya que mi vuelo sale en unas horas Y por el tráfico En esta temporada No podemos estar viajando Porque tardaremos mínimo unas dos horas Para llegar a la playa Así que eso será lo que estaremos usando ahorita Y pues Vamos a disfrutar Estoy en el aeropuerto Ya hice mi check-in Lo que estaré esperando Ya solo será abordar Ya estoy En la sala de espera Apenas van a la zona 1 Yo soy sola 3 O aún estará un poco más de tiempo aquí Pues no te voy a mentir Si fue difícil despedirme de mi familia O aún estará un poco más de tiempo aquí y así es como hemos llegado a canadá con raján ya es un perro frío pero ahí vamos ahorita vamos a preguntar para ver si conocemos las maletas y nuestro equipaje y luego vamos a ir a ver y y y sí y 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 bueno, ya llegamos a donde nos vamos a estar quedando Por tal vez un día o tal vez dos días Y sí, ya voy a dormir ya Aquí son las 1 de la mañana Pero ya en mi casa ya son como las 4 Y ya mientras vean ya son Nos vemos en otro video Muchas gracias por ver Y Tense atentos que se viene otro video de mi vida en Canadá Adiós